Bueno, veamos qué tenemos para qué ha envejecido bien y qué ha envejecido mal de la película Conjuro 2. Entonces adelante Joe, empezamos contigo. Ok, yo tengo aquí algunas cosas de la película. Obviamente una película que es bastante reciente, o sea, no deben haber tantas cosas que envejecieron. Bueno, bien sí puede ser, mal, muy pocas, más siendo, digamos, un period piece. Pero yo pienso que algo que envejeció muy bien ahora que la vi, todo el diseño del sonido de esta película, los sonidos que tiene esta película, es que están brillantes en prácticamente todos los aspectos. Simplemente cuando van caminando, el ambiente que te crea, el sonido de la película es espectacular. Y algo que de repente no se le para mucha bola, porque siempre hablamos de James Wan, de lo visual y eso, pero la parte auditiva de esta película, pues el diseño del sonido, la verdad que estuvo espectacular también para mantenerte, digamos, con esa tensión. Fue algo Joe que comentamos en la primera también, lo recuerdo claramente y cuando la estaba viendo, yo decía lo mismo, porque fue lo mismo que pensé en la primera también, con Juro. Y te voy a hacer la pregunta que te he hecho varias veces ya, espero que no me dejes la misma respuesta, es si el sonido es tan importante en las películas de terror, y realmente pues en las películas en general. Cualquiera, entonces. Para ser sincero, entonces, ¿por qué es tan deficiente, digamos, entonces en algunas, o digamos, o por debajo, digamos, de lo que debería ser, y es tan bueno, digamos, en otras como esta? O sea, es un tema, digamos, como de atención al detalle por parte del director, ¿es un tema de presupuesto? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el punto? ¿No? Simplemente es contratar un buen talento para lo que tú quieres mostrar. O sea, mira, desde el día uno, cuando tú entras a una escuela de cine, te dicen, porque mucha gente incluso, pienso que no le para mucha bola a eso, y te dicen, el cine es audiovisual. O sea, la gente lo toma más por lo visual, porque tú ves imágenes, pero el audio, la musicalización, todas esas cosas son tan importantes, pues como lo que estás mostrando visualmente, son tan importantes, porque eso le da todo el ambiente, todos los grandes momentos, por lo menos hablando de las músicas, y en esta, pues los grandes momentos de tensión, simplemente que un personaje vaya caminando, y entre la música, y lo que escuchas, los sonidos, te mantengan, digamos, dentro de ese ambiente, es que es altamente importante. Sí, sí. Otra cosa que ha envejecido bien, yo pienso que el personaje de La Monja, ¿no? Lleva dos películas, ¿no? Sacó su serie, digamos, de películas, y una reciente, de este mismo año. Aunque seamos sinceros, no han sido tan buenas, ¿no? No son tan buenas, no son de buena calidad. La primera, creo que la segunda fue mejor que la primera, ¿no? No sé, la segunda es de este año, y no la he visto. Pero, pero, digamos, a raíz de esta película, digamos, salió La Monja, entonces ha envejecido bien, porque todavía siguen sacando películas, bueno, solamente son dos, pero digamos, todavía sigue vigente. Y lo último que tengo, que envejeció bien, honestamente no me acuerdo 100%, yo creo que sí, sí, mentira, sí, sí me acuerdo, creo que en la primera también pasó, probablemente también hablamos de que envejeció bien, pero los créditos finales de esta película, un espectáculo, comienza con la, no, con la supuesta, supuesta, voy a decir, supuesta grabación original de Janet, eso ya le da un toque excelente, y después, pues, ponerte todos los personajes de la vida real, con los de la película, las fotos que salía ella supuestamente levitándola de verdad, con todo eso, todo ese detalle de ponerte cosas de la vida real en las películas, no, también como fue el caso también de Ciudad de Dios, eso es lo que hicimos aquí, los invitamos a verlo, también, eso le da, eso le pone un algo súper cool, a todas estas películas que son basadas en hecho de la vida real, poner a los personajes de la vida real, de hecho, cuando no pasa eso en una película, a mí me molesta, o sea, cuando es una película de la vida real, no pones a la gente de la vida real, y de repente, lo que muestras en la película, que es sacado de algo, de alguna foto, de alguna cosa que pasó en la vida real, eso me molesta, entonces, cuando lo hacen bien como en esta, pues simplemente queda espectacular. Y sabes qué, o sea, porque hay personas que les molesta, yo tengo un amigo que le molesta, digamos, él dice, digamos, saving private Ryan, rescatando a soldados Ryan, vemos que al final, entonces que está, sabemos que ahí está el tipo en la tumba, y que la familia, sabemos si era o no era así, pero bueno, él dice que le molesta en ese tipo de finales, o digamos en A League of Thrones, la película de béisbol, ¿te acuerdas? También que al final, que no sé qué, entonces, pues que no eran, entonces, yo le digo, hay una diferencia, digamos, como entreponer al personaje de la vida real, ¿cierto? O está Inala, Blow, George Young, que al final sale en pantalla, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. que el paso es, cuando viene a la cámara, asusta, en serio, en serio, es una cosa que da pesadillas, y otra cosa, digamos, entonces, es poner, digamos, audio fotografía o hasta videos, como en Ciudad de Dios, ¿cierto? O sea, que le dan más peso a la historia, como tú comentas, a mí me gusta mucho. Más si la recreas igual, ¿no? Claro. Claro, y es más, más en esta película, porque esta película, después no se ponía en duda, o sea, o se dudó, digamos, de la veracidad de la historia, ¿sí? Entonces, genial, muy buen punto, Joe. ¿Qué más? Sí, eso es lo que tengo, que envejeció bien, así que di los tuyos, para después decir lo que envejeció mal. Ok, bueno, los míos son, pues obviamente, hay un tema, yo, digamos, con los efectos prácticos de James Wan, y es que a James Wan le gusta usar efectos prácticos, ¿sí? Digamos, o sea, pues, el tema, pues, ¿no? del, 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 del crooked man, ¿cierto? O sea, pues, no, el hombre torcido, pues, tipo de verdad, ¿sí me van a entender? Entonces, o sea, y son cosas, digamos, pues, que no van a envejecer mal, ¿verdad? Porque, o sea, los efectos son, son prácticos, o sea, tú ves, digamos, el tema, digamos, de las cosas moviéndose y demás, ¿no? Es como, como el exorcista, así que tú sabemos que había unos tipos en el otro cuarto moviendo la cama, este tipo de cosas, por haber razón, simplemente, o sea, se ve mejor, se ve más realista, claro, envejece mejor porque está pasando de verdad, ¿sí? Simplemente, pues, si las cosas se están moviendo, es porque alguien las está moviendo en la vida real, ¿sí? Y se ve totalmente realista, así que, entonces, eso me gustó mucho, y yo pienso porque James Wan lo maneja muy, muy bien. La Química, yo entre Patrick Wilson y Vera Farmiga, en la primera película ya venía bien, y en esta, otro nivel, ¿cierto? O sea, otro nivel, esa escena en la que yo mencioné, de, de Ed cantando y demás, o sea, pues no, y La Química entre los dos, y, y bien, se la canta a ella, y ella se ve que está enamorada de él, ¿entiendes? Sí, correcto, sí, entonces, ya uno empieza como a profundizar un poquito más, buscar los dos actores, y entonces, o sea, incluso creo que tienen la misma edad, creo que los separan un mes nada más, entonces, o sea, pues no, es muy, muy, muy bueno, y ese detalle me gustó mucho. Otra cosa que envejeció bien yo, digamos, fue el tema, pues no, de, de, de Londres, ¿sí? Inglaterra, como lo hemos hablado, digamos, ya en, en ocasiones previas, es una gran locación, digamos, por una película de terror, ¿sí? Digamos, o sea, pues porque, o sea, simplemente, las casas, digamos, pues no se ve que son viejas, ¿no? Específicamente, digamos, entonces, en la que vivían ellas, la familia, ellos ahí, y entonces, pues, pues porque supuestamente éramos una casa, pues no, que el gobierno les había dado, entonces toda esta historia, digamos, de que, que si lo estaban haciendo a propósito para que el gobierno le diera otra casa, le diera una mejor casa porque no les gustaba, ¿sí? Entonces, o sea, pues todo eso, digamos, o sea, pues no es, realmente, una gran ubicación, una gran locación, digamos, para, para una cinta de terror, ¿sí? Y obviamente, digamos, o sea, pues no todas las cosas como se manejan. Y lo último que traigo es el personaje de Maurice, ¿sí? Que, digamos, o sea, pues no, que hay, yo sé que hay personas que no les gusta este tipo de personajes, a mí, usualmente no me gustan, pero, pero este actor, digamos, o sea, lo manejó muy, muy bien, y pienso que el personaje, digamos, envejeció muy bien también porque, o sea, justo cuando pensamos que nos iban a decir, ah, bueno, por eso es que no me gustan estos personajes, ¿sí? Porque, o sea, porque la misma Lorraine le dijo, ah, esa es la razón por la que lo estás haciendo, porque estás buscando fama, y él dice, no, porque mi hija murió, ¿sí? Y entonces, o sea, pues no, y yo necesito creer que hay algo más allá, ¿sí? Y cuando hacen eso, pum, o sea, tú dices, y que cuando los Warrens se iban fue el que les dijo de que, o sea, a veces hay que creer, ¿no? Sí, o sea, le repitió exactamente lo mismo, entonces, o sea, eso me gustó mucho, envejeció muy bien, porque ese tipo de personajes en este tipo de películas no te los dan, o si te los dan, digamos, entonces como pasó en la primera, ¿cómo que se llamaba? El de Big Otter, que era como el policía que los mordieron en la cara, ¿te acuerdas? Ajá, exacto, como muy secundario, ¿no? Si te lo dan, entonces te lo dan como así, como comic relief, y que entonces, ¿por qué no te cae tan bien y demás? Pero bueno, ¿qué más traes tú? Bueno, lo que tengo es que lo que envejeció mal, yo pienso que envejecieron mal, digamos, los actores originales de Stark y Hodge, ¿no? Que los ves ahí, digamos, que las chicas los tenían como en el cuarto, no es Stark y Hodge en sí porque hicieron una, digamos, un remake hace algunos años atrás. Así es. Con Ben Stiller o Ben Wilson y Vince Vaughn. Con Ben Stiller y Ben Wilson, pero esos actores, o sea, yo no creo que haya nadie de 20 años que tenga idea de quiénes son, o de 25 años que tenga idea. pero la trama de la película era en los 70. No, sí, está bien, pero me refiero que esos actores han envejecido muy mal, o sea, porque ya son totalmente irrelevantes, solamente lo conocen los de una generación X hacia atrás. Y también había un póster de una chica, no sé si era actriz o cantante, por ahí lo busqué, busqué el nombre y eso, pero tampoco envejeció bien, buen punto. Exacto, exacto. Entonces, digamos, esos actores, pues, solamente los que vieron la serie en el momento ya son, desde la serie en adelante, digamos, son irrelevantes totalmente, nadie los conoce. Y otra cosa que envejeció mal, yo pienso que prácticamente todos los spin-offs de este universo, prácticamente todos, todos, sacaron a Nabel, ninguna sirve, sacaron a la monja, ninguna es la gran cosa tampoco. Incluso, creo que podemos colar hasta el Conjuro 3 en esa vuelta. Entonces, a partir de esta, digamos, todo lo relacionado más o menos con este universo, como que envejeció bastante mal, me parece. Sí, al punto yo de que me quitaste el único punto que yo traía de que había envejecido mal, yo traía exactamente lo mismo, o sea que, después de estas dos primeras películas, creo digamos que si acá sobra alguna que se salvará por ahí, porque el tema damos de, como te digo, la monja 1, creo que este, digamos, no recuerdo cómo se llama el actor mexicano este, pero actúa la hermana de Vera Farmiga también, no muy buena la segunda parte, una de las pocas que se salva, creo que son las dos primeras de Anabel, la primera no muy buena, la segunda un poquito mejor, la tercera creo que es un poco mejor, y bueno, pues no, o sea, sí, la verdad es que nos envejeció muy muy bien, y bueno, sigo, digamos, con la expectativa de que salga una del hombre torcido. ¿Algo más, Joe? No. Bueno, mi estimado R.P., eso fue lo que envejeció bien, envejeció mal de la película del conjuro 2, por favor, nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nosotros o si ustedes tienen algo más que quisieran agregar. gracias por ver este video, necesito que me hagan un favor, quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima.